Mautiza Padre, Mautiza Padre, Renuva Padre, haz la obra Espíritu de Dios, Haz tu obra Espíritu de Dios, haz tu obra, haz tu obra, haz tu obra ahora. Ahora Rey, ahora Padre, haz tu obra, haz tu obra, haz tu obra. Secha, 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 secha Padre, secha Padre, secha nuestra obra. Más, más, por cuanto te tirabas al suelo con la cabeza al piso en tus quebrantos, fue el vino de la sanidad de tu espíritu. ¡Toscarre! ¡No te irás como has venido lo que has venido a buscar! ¡Arranco la tristeza de año de tu niñez! ¡Piedro todo sumo de tu adolescencia de falta de amor paternal! ¡Y establezco la cubierta y el amparo del padre en este tiempo! ¡No! Estás recibiendo convicción de pecado, estás recibiendo arrepentimiento, recibe la redención, recibe redención porque entras en el tiempo de tu restitución.